¿Por qué Colombia es candidato? Cuando quiera le contesto. De una vez por todas en serio, ¿por qué Colombia siempre es candidato? Una vez más el turco Usain, dolido desde que fue humillado en 2003 en suelo colombiano, volvió a poner en duda el favoritismo de la selección Colombia, que llega invicta a la Copa América tras 23 partidos al mando del entrenador Néstor Lorenzo. ¿Por qué Colombia siempre es candidato? Siempre lo ponen como candidato. No, siempre no. A ver, la selección colombiana es la de mejor en forma desde las estadísticas. Más crecimiento ha tenido desde la eliminación. ¿Desde las estadísticas? Porque ¿cómo está la eliminatoria sudamericana colombiana? Está tercero. Entonces está tercero desde la forma futbolística. Está bien, desde ahí. Pero si le acomodamos los más recientes partidos, amistosos, giras serias, partidos jugados de carácter amistoso, pero con mucha intensidad, buscando preparación, consiguió grandes títulos. ¿Grandes títulos? Grandes triunfos, perdón. Ah, ok. Triunfos, triunfos. ¿Sí? Y llega con 23 partidos sin caer. Creo que viene en un ascenso. ¿Eso es discutible? No. Eso es un argumento. No, está en ascenso. Ascenso, ascenso y ascenso. Está invicta en ese tiempo. ¿23 partidos? No, no perdió en seis partidos de eliminatoria. Sí. Por primera vez le ganó a la selección brasileña. O sea, que sí le pasó a Uruguay y a Argentina. Perdieron ya en eliminatoria. Perdieron. Sacando estos resultados, más ganarle a España, ganarle en una gira asiática a Corea o a Japón, porque le ganó uno de los dos. Ganarle a Alemania. Por otro lado, el periodista argentino, Juan José Buscaria, dio detalles sobre la venta de entradas para la Copa América 2024. Hace algunos días la Colmebol anunció con bombos y platillos que se había superado el millón de entradas vendidas y contando. Me decían, hay dos seleccionados. Atención con este dato, me llamó la atención. Hay dos seleccionados que están por encima del resto en cantidad de entradas vendidas. Argentina es el seleccionado que más ha vendido. Yo le dije, bueno, el siguiente imagino que será Brasil. Sí. No. ¿México? Será México. Claro, porque acá hay 100. ¿No? Acá hay más de 100 millones de mexicanos. No es Estados Unidos, es Colombia. Colombia. Están metiendo presión, Juanjo. Juanjo, ¿cuál es el jueguito, Juanjo? Colombia. Colombia que dice Tito Puchetti que no es favorito, que no es candidato, que no hace la gran uruguaya. Tito Puchetti. Colombia es el segundo seleccionado que vendió más entradas pensando en lo que será la Copa América que arranca dentro de 72 horas aquí en la señal de... Esa es la ilusión. Bueno, acá también hay muchos colombianos, pero también hay la ilusión. Es la campaña, las 23 fechas sin perder, haberle ganado a Brasil recientemente, haberle ganado a España. Yo creo que es un mix de cosas, de situaciones que se da que hay mucha ilusión en Colombia. ¿Podrá Colombia callarle la boca al turco Usain y salir campeón de la Copa América? Deja tu comentario y no olvides suscribirte a mi canal para que tu novia no te ponga los cuernos.